Fue un sueño Dos ríos en tus ojos me dicen que sí El final llega, hay huellas en mi alma que gritan que sí Entre cantos y flores de jacaranda que caen pues ya llego abril Con un beso en tu espalda me despido de ti Bebiéndote la copa de la aurora Un poco de amor me marcho sin tu piel A las luces expuestas de un nuevo día Que ya está aquí Y encontrar el lugar donde el tiempo ya no exista más Y al final caminar de tu mano mi luna de agua Y encontrar el lugar donde el tiempo ya no exista más Y al final caminar de tu mano mi luna de agua Mi luna de agua Y encontrar el lugar donde el tiempo ya no exista más